3 Venga, 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 que todavía podemos, 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 podemos A tuti, tuti A tuti, tuti Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos Libby Chiqui Y si eres nuevo o nueva por aquí y aún no te has suscrito No te lo pienses más y suscríbete Para una triple diversión Bueno, bueno, bueno Lo prometido es deuda Y si estuviste con nosotros en directo el domingo Sabrás que el juego de hoy es Falguis Bueno chiqui, ¿quién empieza jugando este juego? Pues Libby, piedra, papel o tijera Me parece justo, me parece justo Venga, piedra, papel, tijera, una, dos y tres Nooo Jajaja Jajaja Pues estamos Libby, empieza Venga, vamos, vamos Yo digo que van a quedar la veintitanto Que poco confías en mí, chiqui Jajaja Voy a ser la primera Mira, este ya lo conoces Este, este ya lo conoces Uh, pero este mapa es complicado Yo creo que no va a llegar Jajaja En serio, de verdad No, venga, todos confiamos No me pones nervioso Venga, mira, está la primera Eres un mal novio Tres, dos, uno Vamos 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 Mira, aquí en la esquina superior pone Cuantas personas se han clasificado Ahora mismo hay cero clasificado Cero clasificado, claro Es muy pronto Acaba Uh, croquetita Vamos Libby, que tú puedes Vale, voy a esperar Uy, ¿a dónde voy? Ahí, espera Yo cambiaría la cámara Porque estás mirando atrás Vale, vale Venga Libby, que tú puedes Yo creo que vas a quedar la última Chiqui No te preocupes Bien Venga Libby Vamos Bien Vamos Venga, mira el lobo, bien Cuidado ahora con las pelotas, Libby Cuidado con las pelotas Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Cuidado Venga, que tú puedes Venga, vamos Ahí, vamos Vamos Vamos, que soy la pro Uy Uy, te ha dado Te ha dado Te podría haber librado Me podría haber librado Venga Libby, bien Pero no me libre No se ha clasificado a nadie Nadie, bien Uy, ¿por qué? Tengo que subir por aquí Sube Eh, sube Croquetita Sube, sube Me la cuesta Venga Muy bien Vamos, otra vez 4, 5, 7 Eh, me caí Me caí ¿Qué es el truco? 16, 17 Eh, no 20 Se han clasificado ya Oh, no, no, no No, vamos Croquetita 29, 30 Ya se han clasificado un montón 38, 39 Y 40 Oh, eliminado Oh, he caído en la primera ronda Ay, mamacita Luego jugaré mejor Venga, no preocupados Que ahora me toca a mí Y venga Uff Dejad en los comentarios Venga, venga ¿En qué lugar va a quedar Chiqui? Venga Por cierto, a este juego Hemos jugado un capítulo anterior Que lo tenéis ya en el canal Así que no os lo perdáis Que fue épico, eh Sí, sí Hubo un momento épico Increíble Hubo un momento Que no vamos a hacer spoiler Que fue muy épico Así que no os lo perdáis Mira, Lumi, me he probado las puertas Guau, las puertas es más fácil Bueno, unas puertas raras, eh Ah, este Estas puertas son raras Creo que este no lo hemos jugado todavía No tengo ni idea Son unas puertas que suben y bajan Bueno, ahora veremos Ahora veremos qué tal Venga, vamos Chiqui ¿Qué tú puedes? Eh, la croquetita sigue de la primera, eh ¿Qué te ha dicho? Vamos En realidad Con la croquetita rosa es un truco Es más fácil Porque es que ahí Todos son pros Claro, claro Y mira, además te voy a decir una cosa El fondo casi siempre es azul Sí, es verdad Entonces se ve bien ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Vamos! Con lo bien que iba Cojo por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Bien! Chiqui, que llega Venga, venga Confío, confío que voy a llegar a lo justo ¡Guau! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira, a lo justo! Lo pasaste ¡Vamos! ¡De puro milagro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡El segundo! ¡El dos! ¡El dos! Te lo dije Que ibas a llegar entre los cinco primero ¡Sí, que es el pro! ¡Vamos! ¡Siguiente ronda! Este juego está divertido Este juego me encanta Pero un montón De verdad Adiós Adiós, compañeros Antes caí yo en ese Venga Atención ¿Cuál es el skin que más te gusta? A mí me encanta el perrito caliente Está súper gracioso A ver si lo conseguimos Bueno, en realidad No me ha dado tiempo A ver todas las skins Creo que hay algunas muy épicas Hay de collo De pirata Creo que también hay Hay algunas súper chulas Venga, vamos A ver ¿Cuál te tocará? Debería ser uno muy chulo Y muy fácil Para que no pueda ganar Amigo, amigo Amigo Muy fácil Muy fácil No tiene gracia Este es súper difícil Balanzo final Aunque tú te lo pasaste el otro día Ah, este me gusta a mí Ibas la última y quedaste de la primera Sí, sí, sí Para que veas Chiqui, concéntrate Pero es difícil Vamos a hacer nuestras apuestas de nuevo Venga, llegará Chiqui No llegará Creo que Chiqui va a llegar en la posición Ocho 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 Yo creo que a lo mejor ni llego Si llega Chiqui Vamos Vamos Ocho 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 Sí, Chiqui Por poco, eh Venga, vamos Chiqui, que tú puedes Cuidado, cuidado 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 Ay, ay, ay Oye Venga, Chiqui Hace que limpio Ay, me he caído No puede ser Con lo bien que iba Ahora, ahora Gira, gira Con lo bien que iba Gira para el lado Salta, salta Salta Esa es la canción Esa es la canción Que hay que cantar aquí ahora Salta, salta Salta No se ha clasificado a nadie Todavía No, todavía no se ha clasificado a nadie Vamos Venga, Chiqui No te caigas Vamos, vamos, vamos Súper, súper No te caigas Me han tirado mis compañeros Chiqui, creo que no te vas Ya voy el último Ya voy el último Me han tirado con lo bien que iba, Libby Cuidado, cuidado Ahí, ahí, ahí Con lo bien que iba Salta, salta Salta Salta, salta Salta No te caigas No, no, no Y estaba la puja de conseguirlo Es que esta fase se ha clasificado solo uno Es muy complicada Salta, salta, salta Salta, salta, salta Vamos, vamos, vamos Vamos, seis Se ha clasificado seis Corre, corre, corre Ya te quedo poco Bien, bien, bien Venga, que podemos llegar Vamos Podemos llegar Guay, ya no llegas el ocho Como dije Se han clasificado nueve Vamos No, no, no No te caigas Ahí ha saltado muy más Se veía, se veía, chiqui Venga, que podemos Goce, se han clasificado ya Ahí, corre, corre, corre No Vamos No, no, no Vamos Vamos Aguanto, aguanto Vamos, vamos, vamos Bien Que bien, que bien lo he hecho Este juego es Diecisiete se han clasificado Bajo mucha presión y mucha tensión Venga, vamos Chiqui, creo que No, no me clasifico Creo que no te vas a clasificar No No quiero No quiero ser agua fiesta Wow, que difícil, eh Que difícil ¿Cuántos se clasifican ahora? Treinta y uno Y quedan cinco Quedan cinco No, no lo voy a conseguir Guay, chiqui No, no lo voy a conseguir Pues no es por nada Pero el otro día yo lo conseguí Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, eliminado Bueno, bueno, bueno No pasa nada Estoy muy triste Cómo bien que iba Tonto ¿Qué eres tonto? Del todo Venga, que tú puedes Venga, a ver, que me toca A ver, que me toca Mira, cortazos La misma que a mí me ha tocado Ah, bien, bien Pues me gustaba esta Pero es complicada, eh Ya, ya, ya lo he visto Ya lo he visto Chiqui Venga, Libby, que tú puedes No, me Confío en ti Esta vez confío en ti ¿Qué número vas a llegar? Muy bien, muy bien No sé qué número Pero vas a llegar Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es la actitud, chiqui Venga Mira, me han puesto la última No importa, Libby, no importa Mira, una lata de refresco Los últimos Los últimos serán los primeros A ver No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos, vamos Que nos regalamos Venga, venga, venga Uy, por poco Venga, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, que te has quedado De otra cara en la pared Vamos, croquetita Venga, que tú puedes Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Venga, vamos Todavía no se ha clasificado a nadie Eso es buena señal Chicos Estamos que lo tiramos Venga, mira Que tú puedes, Libby Tienes que saltar antes de llegar a la línea Mira, mira Salta Ay, ay, ay Ay, mamacita Quedan cinco, Libby Cinco Tres No Dos Mirad la cara que se me ha quedado Este juego es muy triste Y comentamos Vamos a empezar por lo más difícil Guau, por el que antes no conseguiste Este se me da a mi bien ¿Nos están tocando? No, no, no Aquí cada uno que juegue sus partidas Que después No, es que perdiste Perdí por tu culpa Venga Dale a like y apóyame Venga, a like Entre todos lo conseguiremos Venga, pero lo que sí Vamos a concentrarnos Este juego es para jugar tranquilos Venga En modo relajación Mira, Libby Que tranquilo estoy Estamos Estoy muy tranquilo En ASMR Y voy el primero Y voy el primero Mira Ahí ya no voy el primero Bien Chiqui, chiqui Libby, el tercero Venga, tranquilo Mira, si voy el tercero Hay menos problemas Sí, sí, que ha funcionado Lo de la tranquilidad Venga Tranquilos de nuevo Ay Esto es un gameplay No Voy el segundo Voy el segundo Mira, mira, mira Haciendo ASMR Mira, mira, mira Y ahora voy el Venga, que tú puedes Me canto No Uy, 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 uy Venga, venga Vamos, chiqui Tú puedes conseguirlo Bien, bien Ya no voy el primero Pero no pasa nada Es una cuestión de confianza Bien, bien Voy bastante bien Libby Eso es porque yo estoy relajándote Si voy de los primeros es mejor Venga, chiqui Que tú puedes Vamos, que ya queda poco Venga, de nuevo Volvemos a la estrategia anterior No Chiqui Ay, mamacita No es tan complicado Ay, mamacita Vamos Tú puedes conseguirlo Ay, mamacita Oh my game Que vas a llegar Que llego Solo se clasificó uno Uno Mira, me voy a con el Vas a llegar El quinto El quinto El quinto El quinto El quinto Cinco Yupi Chiqui Creo que funciona Lo de la técnica Yoga ASMR Juguemos con tranquilidad No, no Yo creo que lo Yo creo que lo que ha pasado Lili Es que al ir el primero Sí Los balancines No se mueven tanto ¿Sabes? Porque te encuentran Te encuentran los balancines Quietos Ah, vale, vale Si entra todo el mundo Poma aquí en los balancines Claro, pesa Pesa y se hunde Rápido Claro, pero si vas el primero Siempre que lo encuentras No, pero Es que es complicado ir primero Eh, buen truco Pues ya lo sabéis Si vais el primero Lo tenéis mucho más fácil Mira, y ahora Que hemos llegado al primero Tenemos que esperar Dos mil años más tarde Bueno Acabo de terminar La ronda Bien, bien, bien Ya están los clasificados Para la siguiente ¿Cuál será el siguiente Mapachiquí? Pues Espero que sea uno fácil Porque ya te he dicho Que voy a ser el primero Vale, vale, vale Vale Muy bien Esa es la actitud Esa es la actitud Ante el juego Vamos La siguiente ronda Quiero que sea algo fácil Los de Pupo Claro Es que es normal Que quieras Lo primero que digo Lo primero que digo La casa del huevo A este ya jugué Este ha jugado Este ha jugado Este no se te da mal Vamos Vamos No solo consiste en meter huevos en tu cesto Sino en proteger los huevos Efectivamente Hay que proteger los huevos Porque por muchos huevos que tengas Si te vas Venga, vamos Ya voy con mis huevos Para que me quitas el huevo Le quito el huevo a este hombre Chiqui, cual es tu técnica Robar huevos o meter huevos Mi técnica es Salto y suelto Mira, ole Venga, venga Ahí había otro Otro Otro, otro, otro Venga, venga Tu compi Tu compi lo ha cogido Vamos, vamos ¿Cómo vamos? Mira, mira Este lobo es un pro Es metiendo huevos ¿A quién le quito? Al... No es por nada Pero tu equipo es el que lleva menos huevos No Es el que lleva menos huevos Así que saca huevos Mira, el rojo Y bueno, es que el rojo y el amarillo Ay, quiero coger un huevo ¿Por qué no coge huevos? Vamos, vamos Saca huevos No puedo, Libby Mira, es que se me va el huevo de las manos Mira, mira Que se está volando el huevo Ay El huevo resbaladizo Bien Sácalo, sácalo Tengo el huevo Ahora Venga, corre Me voy con mi huevo Vale Yo Vale Se está volando el huevo Chiqui, no es por nada Pero tu equipo es el perdedor No Por ahora sí No Lleváis muy pocos huevos No puede ser Me voy a eliminar por culpa de mi equipo Vamos, vamos 50 segundos Muy pocos segundos Está una situación muy complicada ¿Qué pasará, chicos? Vamos Lo conseguirá el equipo azul No lo conseguirá El equipo rojo está perdiendo ¿Sí? Puede ser No, sí, más o menos No sé qué decir Voy Si le sacas huevos al equipo rojo Quizá Podéis ganar Le lleváis un huevo de delantera al equipo rojo Le habéis llevado un huevo Suéltame Va, está una cosa bastante complicada Suéltame Equipo azul Equipo rojo Equipo azul Equipo rojo Equipo azul Quedan 16 segundos, señores No ¿Qué pasará? Uy, no El equipo rojo coge de la delantera No Un huevo, chiqui Para ponerte No, me voy Sacarle un huevo al equipo rojo Sacarle dos huevos al equipo rojo No No Libby No Cero segundos Oh Eliminado Qué difícil Ha echado la cosa casi casi igualada con el equipo rojo Por poco Solo tenías que sacarle huevos al equipo rojo Libby Es que este juego es súper complicado Es un juego muy tenso, eh Es muy tenso Es muy tenso Y es que, no vea La gente se está haciendo pro Esto no era parte del trato Bien Venga, vamos, vamos Balance final Libby, parece que Es que Nos está persiguiendo Esta parte Espérate, chiqui Que esta fase Yo me la pasé el otro día Pero es complicada, eh Ah, el truco Ver primera Sí, claro Eso lo voy a intentar Hace mi irre Tranquilidad Vale, vale Venga Vamos Uy, no sé si voy a poder ir en la primera Voy en tercera línea Bueno Venga, que tú puedes, Libby Salta muy bien Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Cae, cae, cae Voy, voy, voy Voy, voy, voy Confío en ti Voy, voy Voy, me espero aquí A que eso se ponga derechito Yo me espero Yo me espero Buah, es que no se pone derecho nunca No, es que la gente está pasando por el super ladito Vamos Vamos, vamos, chavales En serio, es que no se ponía derecho nunca Venga, Libby Vamos Chiqui, la técnica de ir la primera Mira, a lo mejor también, si vas el último También se va a hacer tranquila Claro, claro, claro No vas a llegar nunca Pero si es que el nivel no se pone derecho Salta, salta, salta No me atrevo Salta, salta, salta Mira, el lobo está igual que yo esperando Venga, ahora, ahora No me tiréis, chicos Vamos 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 Vamos, vamos Aprovecha la ocasión, Libby Muy bien Aprovecha la ocasión Muy bien Ay, ay, ay Vamos Salta Una Salta Wuhuuu Era el momento Buena jugada Buena jugada Han llegado dos Eh Vamos Han llegado dos Eh, 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 eh Chiquitiquitiqui Uy, 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 uy Venga, solamente han llegado dos Tres Venga, 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 venga Venga, que todavía podemos 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 Abanti A tuti-tuti A tuti-tuti Uuh Venga, no importa Venga, 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 venga Venga, que faltan veinte Veinte más o menos Chiquit, ¿en serio? Es que no puedo Es que no puedo Es que este juego Es que esta frase es súper complicada Me pongo muy nerviosa Todavía quedan bastante, eh Venga, venga Salta Libby, no, no, no Ahora, no, ahora no El perrito, el perrito caliente El perrito caliente El perrito caliente Eh, no, por aquí Eh, no, por allá Eh, no, no sé por dónde saltar Bien Bien Vamos Quedan diez Espera, espera Espera, que voy Nueve Eh, que voy Ah, no, no, no ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ocho Espérate, que voy Pim, pim Pim, 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 pim Pim, 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 pim Vamos, vamos, vamos Siete No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No os clasifiqueis No os clasifiqueis, chicos Que voy Cuatro Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, ah Ay, 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 ay Cuatro Tiene posibilidad de Libby todavía Vamos Oh, por poco Eliminada Bueno, lo intentamos Libby, alturas de vértigo Uh, alturas de vértigo O sea, esta es la que tú has empezado Es la misma Sí, sí, es la de antes que hice yo Venga Que yo puedo Bueno, ¿qué tal se te dan a ti eso de las alturas? Muy bien, Libby, muy bien Venga, vamos Bien, mira, en segunda línea No va mal, no va mal, eh Está bien posicionado Ni el primero ni el último No, no, está bien, está bien A ver, a ver Aquí, salto Vamos, chiqui Salto Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, no importa Voy muy bien Mira, salto Guau, chiqui Esa manera de levantarse Salto Uy, que bien, que bien, que bien Cuidadiza con las pelotitas Venga, voy por aquí, bien Voy muy bien Uh, vamos, vamos Me paro Mejor parar Eh, muy bien Guau, chiqui Me estás dejando sorprendidísima Venga, bien, bien, bien Vamos Chiqui, vas a llegar el primero No, es casi imposible Ya verás Casi imposible No, porque mira Ya verás Tiene mucha ventaja No importa Estoy convencida Tiene mucha ventaja Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Solo hay dos El quinto, el quinto Más o menos Más o menos voy el quinto Más o menos va del quinto Pero, 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 pero La gente se está cayendo por el camino Oh, ya no llegó el primero, Libby Tercero, cuarto, quinto Venga, vamos A lo mejor ni llega No Confía en mí, Libby Confía en mí Que sí llega Que sí llega Y llegó El número 29 Pero ha llegado El número 29 Pero ha llegado Guau, pues sí que están adelantados, eh Si toca uno fácil Es fácil para todos Realmente Entonces Ya, ya Es más difícil Claro Cuanto más fácil Más difícil Yo creo que sí, eh Y cuanto más difícil Más fácil Parece raro Cuanto más fácil Más difícil Y cuanto más difícil Más difícil Es muy difícil Sí, sí Este juego Es para pros de los pros Este creo que lo ha jugado Y no se te ha dado mal, eh Así que Confiamos Chiqui, confiamos Confiamos Concentración Mira, voy en primero Mira, voy en primero Bien Ay, te han puesto En primera línea, eh Venga, Chiqui Pues vamos No pierdas No pierdas tu posición No me voy a caer No me voy a caer Mira Te vas a caer Salto Y me caigo Lo primero que me pasa Bueno, no pasa nada No pasa nada Venga, vamos Avanzamos por aquí Muy bien Todo el mundo avanza por aquí Muy bien, muy bien Y esto va para adelante Bien Vamos Muy bien Todos juntitos Aquí, venga Vamos ahora a la puerta Bien, esta vieta Dios, todo el mundo A pegó tonado Venga, venga Chiqui, vas el cuarto El cuarto Se han caído dos por el camino Vas muy bien Muy bien Voy muy bien El número uno Por aquí Que parece que es el truco Vale, vale, vale Chiqui, va a llegar el uno Chiqui, llega el uno Chiqui, llega el uno Chiqui, llega el uno El dos Me ha adelantado en el último Esto Bueno, no Ahora ponemos la repetición Asegúrate de tener una cola Cuando acabe el tiempo ¿Cuántas colas hay? No ¿Sólo hay una cola? Yo tengo una cola Y ahí hay otra cola Escóndete por tu vida Es que todo el mundo tiene cola Ah, no, todo el mundo no Chiqui, escóndete por tu vida No dejes que te quiten la cola Voy Me pongo aquí Tengo que aguantar un minuto con la cola Ay, ay, ponte ahí A ver si nadie te ve Ay, ay Cuidado que viene uno detrás No, no, alguien viene detrás mía Cuidado que vienen detrás Ay, que vienen detrás Huye por tu cola Ay, cuidado Cuidado Bien No, no, no Despista a la gente Quiero pasar de esa Ponte de frente Que no vean tu cola Me puedo esconder en algún lado Claro Campers Sé un poco campers Campers por tu cola Qué tensión Qué tensión Creo que en esta fase Es mejor Oh, me han quitado la cola Me han quitado la cola Oh, Chiqui Te han quitado la cola Me han quitado la cola ¡Cola robada! Y quedan 40 segundos Mira, Libby Creo que es mejor no tener la cola Porque si no tienes la cola No tienes presión Ninguna Uy, pero eso ¿Cómo va a ser? Claro, no tienes presión Y cuando queden 20 segundos Buscas una cola Venga, vale Pues nada Vamos a quedarnos aquí Tranquilamente Tranquilo Charlando con nuestros suscriptores Claro, te quedas aquí Tranquilo Y ahora cuando queden 20 segundos Voy a por la cola Incluso a lo mejor no hace falta Ni que vayas A lo mejor Mira, ha pasado por el lado tuya Pues sí Ey Ey, uy Ya sí, ya hace falta ir a por una cola Chiqui, a por la cola Ay, ay, ay Ay, ay Cógele, cógele la cola 10 segundos Vamos Chiqui Consigue una cola Ay Necesitas la cola Ay Uy, 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 uy Uy, por poco la coges No No Por poco Oh, te quedaste sin cola, Chiqui No Oh Pero me ha faltado un nada No era buena estrategia No era buena estrategia Lo único que pasa es que no Se me ha dado bien Chiqui y sus estrategias ¿Qué opináis vosotros? Dejadlo en los comentarios ¿Os quedaríais esperando a que venga la cola? ¿O iríais a buscar la cola? Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Oh, Lini Con lo bien que me gustaba pasando Like para más capítulos de Falwee Tendremos que practicar Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!